Seis personas capturadas y la incautación de varias armas de fuego hicieron parte de la operatividad adelantada durante esta última semana en el distrito de policía Sonson. Tres de estas capturas fueron realizadas por orden judicial en el municipio de Sonson. Tres personas que al verificar antecedentes mediante la herramienta tecnológica PDA, les figura antecedentes a dos de ellas por tráfico y por test superfacientes, a una de ellas por abuso con menor de 14 años, son capturados y puestos a disposición de autoridad competente. El comandante del distrito de policía también se refirió a los operativos adelantados en los demás municipios de su jurisdicción. En el municipio de Nariño tenemos una captura por orden judicial por el delito de fuga de presos. Una persona que debía estar pagando condena en su domicilio en la ciudad de Medellín es encontrado por personal de la estación de policía de Nariño, infringiendo esta medida después de su disposición de autoridad competente. De igual forma, en el municipio de Nariño, en actividades desarrolladas en conjunto con el Ejército Nacional, con el personal de la base acantonada en el municipio de Nariño, se realiza el hallazgo de dos armas de fuego, dos escopetas calibre 16, con sus respectivos cartuchos. Al parecer, estas armas eran utilizadas para cacería de manera ilegal. En el municipio de Argelia, en actividades desarrolladas en conjunto con el Ejército Nacional, con la base del municipio de Argelia, perteneciente al grupo mecanizado Juan del Corral, se logra capturar dos personas por explotación ilícita de yacimiento minero. Personas que están ejerciendo la minería ilegal en el municipio de Argelia son capturadas y puestas a disposición de autoridad competente. Y en el municipio de la Unión podemos destacar el hallazgo de una pistola Smith-Wesson, calibre 9 milímetros, con un proveedor para la misma que portada nueve cartuchos. De otra parte, el capitán Camilo Andrés Suaza resaltó el buen comportamiento que ha tenido la ciudadanía durante los pasados fines de semana. Durante el transcurso del fin de semana en las actividades de cierre de establecimientos abiertos al público en el municipio de Sonson, pues transcurrieron dentro de lo normal. Este fin de semana no se presentaron riñas ni situaciones que lamentar. Por parte del personal de la estación de policía de Sonson se aplicó cuatro medidas correctivas en el artículo 140 del Código Nacional de Policía, numeral 8, el corte de sustancias prohibidas. De resto, pues la ciudadanía en general tuvo un buen comportamiento durante el fin de semana. Gracias. Gracias.